El precio de la gasolina, dice Fendi Petrolio que si se cumple lo que el presidente está proponiendo, la gasolina se iría a un precio entre 16.000 y 18.000 pesos, el galón. ¿A cuánto se va la inflación? No cabe duda de que es un subsidio que no debiera existir. Pero alguien decía, cuidado con la gasolina, muy inflamable, problema muy serio, viene Gustavo Petro. Muy pero muy preocupante lo que está sucediendo. Esa alza que pretenden con los combustibles de cerca de 9.000 pesos, yo digo, ¿dónde están los que se flagelaban cuando se le iban a subir solamente 200, 300 pesos al galón de combustible? ¿Dónde están aquellos que salían a manifestar y que decían que no a las alzas de combustible que estaban acabando con la economía del país? ¿Qué protegían a los transportadores, a las clases menos favorecidas? Y hoy pretenden poner un galón de gasolina alrededor de los 18.000 pesos. Eso es un absurdo. Aquí están atacando a todos los sectores sociales. El 86% de la población colombiana son estratos 1, 2 y 3. Y yo diría que más del 90% necesitan de los combustibles para movilizarse o los usan para cualquier actividad. O más aún, el incremento que va a haber en los alimentos, en todos, aquí no se salva ninguno. Toda la industria se va a ver perjudicada. Impuestos sobre impuestos, ya no hayan a qué más poner impuestos. Ustedes sí han pensado en los que tienen sus moticos, en los que trabajan con sus motobombas, en los que tienen sus puestos en las calles. En los que se movilizan de un lado a otro que se va a incrementar, a doblar prácticamente el precio del transporte urbano. Tengan cuidado, porque quieren acabar con el país prácticamente. Ahí no está la solución. La solución está en reducir los gastos de funcionamiento del Estado. Que hoy se está comiendo más del 60% del presupuesto nacional. Eso es una sinvergüenzura. Todos los recursos que se están malgastando en funcionamiento. Gracias. 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 Gracias.